Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre remodelación ósea. Los huesos son estructuras anatómicas responsables por el movimiento, protección, mantenimiento de la meóstasis mineral y el soporte estructural del cuerpo humano. Este tejido está sometido a un proceso continuo de renovación que se conoce con el nombre de remodelación ósea. La remodelación ósea ocurre continuamente con el fin de reparar el tejido afectado, prevenir la acumulación de hueso quebradizo hipermineralizado y garantizar la meóstasis mineral del calcio y fósforo donde la formación y resolución de hueso se mantengan en equilibrio. Este proceso garantiza la integridad de los huesos a través de actividades balanceadas de los diferentes tipos celulares que lo constituyen. De forma general, el osteoblasto es una célula formadora de hueso encargada de producir la matriz ósea orgánica además de contribuir con su mineralización. El osteoclasto por su parte degrada los huesos y es un tipo único de célula que disuelve el mineral óseo y degrada enzimáticamente las proteínas de la matriz extracelular. El osteocito es una célula posmitótica derivada de los osteoblastos que se encuentra dentro de la matriz ósea y actúa como un mecanosensor y una célula endocrina. Vamos a hablar primero de los osteoblastos. Como dijimos, estas son células formadoras de hueso y su diferenciación se logra mediante la expresión concertada de una serie de factores de transcripción siendo el factor de transcripción RUN-X2 absolutamente necesario en este proceso al inducir la diferenciación de células mesenquimales multipotentes en preosteoblastos. Por otro lado, la formación de hueso por los osteoblastos se controla tanto local como sistémicamente durante el modelado óseo. El control local de la formación ósea se realiza mediante las vías de señalización de la proteína morfogenética ósea o BMP, así como también con la vía WNT determinando la diferenciación y función de los osteoblastos. En el adulto, BMP2 puede actuar como un potente estimulador de la formación de hueso ectópico y se utiliza clínicamente para mejorar la formación de hueso, por ejemplo, durante la reparación de facturas. La señalización de BMP a través del reclutamiento y activación de proteínas SMAT heterodiméricas controla la expresión del factor de transcripción RUN-X2, también conocido como CBFA1, que es un factor de transcripción indispensable para la diferenciación de osteoblastos. La vía de señalización canónica WNT, por su parte, induce la diferenciación de preosteoblastos en osteoblastos inmaduros y es capaz de ejercer un control global sobre el osteoblasto favoreciendo así su proliferación, diferenciación o apoptosis, pues es capaz de regular la expresión de los genes relacionados. Las proteínas secretadas por la vía WNT activan tres vías intracelulares entre las cuales se encuentra la vía de la beta-catenina, la cual permite la regulación positiva de la expresión de RUN-X2 al asociarse a su promotor, además de regular positivamente otros genes relacionados con la diferenciación de osteoblastos. Los osteoclastos son células multinucleadas que se forman a través de la fusión de precursores mononucleares del linaje hematopoyético. Entre las moléculas de señalización necesarias para la obtención de osteoclastos funcionales se encuentra el factor estimulante de colonias de macrófagos y RUN-X2 ligando. El factor estimulante de colonias de macrófagos es un factor de crecimiento hematopoyético que regula la proliferación, diferenciación y activación funcional de los monocitos o células precursoras mononucleares, al regular positivamente la expresión de RUN-X2 o receptor activador para el factor nuclear kappa-beta, además de contribuir a la proliferación y supervivencia de fenotipos más maduros. En presencia del factor estimulante de colonias de macrófagos, RUN-X2 ligando que es liberado por los osteoblastos se une a RUN y luego activa factores de transcripción como NF-kappa-beta, promoviendo así la diferenciación de los progenitores de osteoclastos y limitando la apoptosis de los osteoclastos maduros. Las mutaciones con pérdida de la función de RUN y RUN-X2 ligando dan como resultado la osteopetrosis, enfermedad de alta masa ósea debido a que la formación de osteoclastos se encuentra completamente alterada. La señalización de RUN está estrictamente regulada por la osteoprotegerina, un receptor señuelo para RUN-X2 ligando. Esta proteína, producida por osteoblastos y células estromales, previene la interacción de RUN-X2 ligando con RUN. Estos factores se han explorado como posibles dianas terapéuticas para tratar enfermedades en las que la formación o la función de los osteoclastos es excesiva. Ahora, ¿qué factores podrían afectar la vía de señalización RUN-X2 ligando? La paratormona puede tener efectos directamente opuestos sobre la remodelación ósea dependiendo de la duración de la exposición. De esta forma, la exposición continua a esta hormona estimula la resorción ósea y es un mecanismo fisiológico clave en la homóestasis del calcio, que aumenta la cantidad de RUN-X2 ligando y, por tanto, la formación de osteoclastos. Por el contrario, la paratormona administrada de forma intermitente se utiliza como agente anabólico en el tratamiento de la osteoporosis. La estimulación intermitente del receptor de paratormona mejora la formación de hueso mediante la modulación de la vía de señalización WNT. De esta manera, consigue reducir la expresión de los inhibidores de WNT derivados de los osteocitos, como por ejemplo esclerostina y de KK1, al tiempo que aumenta la liberación del ligando WNT-10B, agonista de la vía WNT. El aumento de la señalización de WNT canónica da como resultado un aumento de la osteoblastogénesis, mejorando así la formación ósea. Otra forma por la que se regula la función de los osteoblastos es a través del sistema nervioso simpático. La estimulación simpática a través del receptor adrenérgico beta-2 ubicado en los osteoblastos inhibe la formación de hueso y aumenta la resorción ósea, resultando en una reducción de la masa ósea. Ahora vamos a hablar sobre los osteocitos. Los osteocitos son el tipo de célula ósea más abundante y representan el 95% de todas las células óseas. Estas células son osteoblastos que se han librado de la apoptosis al final de un ciclo de formación ósea y por tanto se encuentran incorporados en la matriz extracelular, donde pueden tener una vida útil de décadas. Los osteocitos presentan una morfología diferente a los osteoblastos, ya que pierden más del 70% de los orgánulos celulares y el citoplasma, adquiriendo una forma estralar con 50 o más extensiones delgadas denominadas procesos osteocíticos, los cuales van a permitir la conexión con otros osteocitos y también con los osteoblastos presentes en la superficie ósea. Los cuerpos de los osteocitos están contenidos en espacios denominados lagunas, mientras que sus procesos osteocíticos están contenidos en canales denominados canalículos, que juntos forman la red lacunar-canalicular. Al igual que la red neuronal, la red de osteocitos procesa y transmite señales desde su sitio de origen a un sitio distante donde se requiere un efecto. Específicamente, la red de osteocitos detecta fuerzas mecánicas sobre el hueso, por ejemplo, por la compresión o estiramiento de la matriz ósea durante la locomoción y transmite esta señal a través de su red para influir en las actividades de los osteoblastos y osteoclastos en la superficie del hueso. Inicialmente, se pensó que los osteocitos responden exclusivamente a estímulos mecánicos, pero ahora es claro que también detectan señales metabólicas. Por otro lado, la muerte de los osteocitos aumenta después de la retirada de estrógenos, la falta de estímulo mecánico y con el envejecimiento, condiciones que se asocian con una menor masa ósea debido a un mayor remodelado. Estudios han demostrado que la ablación experimental de osteocitos en ratones jóvenes conduce a una rápida inducción de la resorción ósea, lo cual sugiere que estas células tienen un papel importante en la regulación negativa de la resorción osteoclástica, aunque aún no se conocen las señales precisas que estas células envían para conseguir inhibir los osteoclastos. Por otro lado, los efectos de los osteocitos sobre los osteoblastos son dobles. En respuesta a la detección de efectos mecánicos en el hueso, regulan positivamente los osteoblastos mediante la producción de mensajeros como el óxido nítrico y la prostaglandina E2. Pero también son capaces de regular negativamente a los osteoblastos mediante la secreción de esclerostina. Ahora nos vamos a enfocar en la regulación sistémica de la remodelación ósea. La resorción ósea osteoclástica está controlada sistémicamente por cuatro hormonas principales, la calcitonina, la paratormona, la vitamina D y el estrógeno. La secreción de los tres primeros está impulsada en la necesidad de controlar el nivel de calcio cérico dentro de los límites fisiológicos precisos, con el hueso actuando como un depósito mineral para contribuir con la homeostasis. La calcitonina, que es una hormona secretada por la tiroides, actúa a través de sus receptores que se expresan específicamente en los osteoclastos, inhibiendo directamente la resorción. Por el contrario, la paratormona se une a sus receptores expresados en los osteoblastos y en las células del estroma de la médula ósea y activa la expresión del factor estimulante de colonias de macrófagos y rancligando, estimulando indirectamente la resorción ósea osteoclástica. Por otro lado, el papel principal del estrógeno en el tejido óseo es servir como una hormona preservadora de los huesos que actúa a través de los receptores expresados tanto por los osteoclastos como por los osteoblastos. Esta hormona sexual es crucial en el control de la vida útil de los osteoclastos. El estrógeno también suprime la producción de rancligando por las células osteoblásticas, células T y células B, y también aumenta la producción del receptor señuelo para rancligando osteoprotegerina, evitando la activación de osteoclastos y la resorción de los huesos. Por lo tanto, la pérdida de estrógeno en las mujeres después de la menopausia da como resultado una mayor formación y supervivencia de los osteoclastos. La vitamina D contribuye a aumentar la densidad mineral de los huesos de forma directa, mejorando la absorción intestinal de calcio, lo que conduce a un aumento de los niveles séricos de calcio y, por tanto, a la supresión de la resorción ósea. Además, esta vitamina en concentraciones fisiológicas también puede inhibir la secreción de paratormona y estimular la resorción renal de calcio. Por otro lado, la vitamina D es capaz de suprimir la expresión de rancligando en los osteoblastos o bien disminuir su actividad. De esta forma consigue limitar la osteoclastogénesis. La fuerza mecánica es un regulador clave de la remodelación ósea y de la arquitectura ósea en general. Influye en el metabolismo óseo no solo localmente, por ejemplo, resultando en un hueso más grande en el brazo de servicio de un jugador de tenis profesional, sino también sistémicamente, como lo ilustra la profunda pérdida ósea en los astronautas que experimentan gravedad cero y en pacientes inmovilizados. Estudios in vitro han confirmado que las células óseas, como los osteocitos y los osteoblastos, son capaces de detectar y responder a las fuerzas mecánicas, donde las primeras señales producidas en respuestas a estímulos mecánicos incluyen óxido nítrico, prostaglandinas y proteínas de señalización WNT. Resumiendo, la remodelación ósea se refiere al proceso continuo de renovación del hueso que garantiza la integridad del tejido, así como el mantenimiento de la amnóstasis mineral. Los principales tipos de células involucradas en este proceso son los osteoblastos, osteoclastos y osteocitos. La vía de señalización canónica WNT mantiene un control global sobre el osteoblasto, favoreciendo su proliferación, diferenciación y apoptosis. El factor estimulante de colonias de macrófagos y RAC ligando son dos moléculas esenciales para la obtención de osteoclastos funcionales. RAC ligando se expresa en osteoblastos y células estromales y su receptor RAC en los osteoclastos. Los osteocitos por su parte tienen un papel importante en la regulación tanto negativa cuanto positiva de los osteoblastos. La calcitonina, vitamina D3 y el estrógeno regulan negativamente la resorción osteoclástica, en cuanto que el aparato hormona regula positivamente la resorción osteoclástica. Gracias por asistir este video y en caso de duda pueden contactarme al siguiente email. Gracias por ver el video.